...sigue dando de qué hablar en las redes, ya sea por sus delicadas voces que a más de uno puso a dudar sobre su sexualidad. Repetidas y cariñosas imágenes con amigos. Repetidas y cariñosas imágenes con amigos. Repetidas y cariñosas imágenes con amigos. Muchos son los comentarios que no lo dejan bien parado.